Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Ah, y otra. Otra que hace el eco. ¿Qué pasó? Dijo, se potencia. Después que dijo el mensaje, se potencia. ¿Por qué? ¿Qué se les dispara? ¿Qué mecanismo se dispara? No sé, la verdad. Porque Enzo lo hace, Isa lo hace, todos los jóvenes lo hacen. Quizás es porque es pegadiza la canción. ¿Y esta radio? Es pegadiza esta radio. Claro, tiene magia. ¿Cómo pega? ¿Vos tenés dudas? Y ahora con mi presencia, más aún. Ah, bueno. La rey, modestamente. Siempre, es lo más lindo. Hay tiempo para ser modesto. Modestamente, la rey. Genialmente, Rosaria. Vamos a ella. Hola, ¿cómo estás? Soy Rosaria. Y estamos en el mes de la niñez. Un mes muy, pero muy especial. Sí. Y este domingo. ¡Ay, sí! Este domingo. Es el día en que lo festejamos. ¡Qué lindo! ¿Qué vas a hacer en tu día especial? Quizás podrías cocinar algo rico en familia. Por ejemplo, una torta de chocolate. ¡Ay! También, por ejemplo, podrías jugar con amigos y con amigas. ¡Qué lindo es festejar! También es muy hermoso cantar, bailar. Quizás también podés diseñar un disfraz. ¡Ay, sí! Agarrar cosas que hay en casa y jugar a que sos bombero. Que sos un astronauta. Que sos un animal. ¡Ay, qué divertido disfrazarse! A mí me encanta ese juego. ¿A vos cuál juego te gusta? Te propongo pensar un montón de juegos especiales para este domingo especial y celebrarlo con amigos, amigas y en familia. Pero como falta muy, pero muy, pero muy poco para el domingo, ¿qué te parece si empezamos a festejarlo desde hoy? ¡Sí! Desde hoy jueves a la mañana. ¡Ay, sí! Y que sea una fiesta que dure muchos días. Por eso, te propongo bailar y cantar conmigo esta mañana una canción. ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Sí! Cuidemos el planeta. Y que tengas un hermoso día de la niñez. Te mando un beso enorme. ¡Chau, chau! ¡Mua! Una estrella cae en mi jardín Viene a decirme lo que ve desde el cielo Y me otorga una misión Cuidar lo que existe a mi alrededor Los bosques desapareciendo Los peces en los ríos muriendo Las calles llenas de papeles Montañas de basura que le quitan el espacio a una flor Debemos apreciar a los animales Las plantas, los insectos y las rocas Todos ocupan un lugar y una función Y es importante aprender de esta observación Hacer un uso moderado Hacer un uso moderado De todo lo que nos ofrecen Es importante comprendernos Poder respetar sus espacios El árbol nos da aire puro Su sombra nos codija en verano Los ríos nos dan agua y nos refrescan Cuando hace mucho, mucho calor Debemos apreciar a los animales Las plantas, los insectos y las rocas Todos ocupan un lugar y una función Y es importante aprender de esta observación Debemos apreciar a los animales Las plantas, los insectos y las rocas Todos ocupan un lugar y una función Y es importante aprender de esta observación ¡Bravo! ¡Bravo Rosalia! Gracias por el saludito de cumple ¿Cómo se llamaba la payasa esa que estaba con el tema de la vacunación? No, el nombre no lo sé Es conocida, pero yo no lo sé Dice que en ese movimiento se parecía en esa escena Bueno, vamos, una llave buscamos de un automóvil Que se extravió en la tarde de ayer Si la encontraste, a vos no te va a servir para nada En realidad a vos te puede servir para ganarte una recompensa Si es que la devolves ¿Eh? Por favor 11.24 La rey Reina ha llegado Hola, hola, hola Bien, bien, perdón ¿Cómo estás? Bien, todo en orden Pensé que Dani nos iba a llevar a otro lado Te saludo, pero no te doy la entrada Ah, bueno ¿Todo bien? Esperamos, todo bien Muy bien ¿Qué vínculo tenés con Rutini, vos? No se sabe Menos pregunta, yo sí perdona Indefinido Ya es la segunda vez que decís Menos preguntas, yo sí perdona Debe ser algo que decís Debe ser porque usted me da el pie Sí ¿Qué historia con las historias? Que no sé Que veo que anda menos en las redes de lo que parece Sí Entonces hay que tener cuidado con lo que uno le hace llegar Porque lo puede ver otra persona Eh... Puede ser Quiero stickers Stickers Mis proveedores de stickers, a ver Por favor Bueno Evette, acá llegó Entre los 120 millones de saludos Tengo a Maxi Miranda Acá me manda un mensaje a mi teléfono Para decir que te saluda Feliz cumpleaños Muchas gracias Pausita Y ya viene entonces La Rey Una reina La compañía ideal en tu día Somos el comienzo y el final de tu día NBR La radio 90.5